Son cheto, bro. Son cheto, bro. Son cheto, bro. Son cheto, son chetos. Son cheto, lo otro. ¡Cambio de cargador! Vale. Voy a recargar. Ahí vas. Las que hacelos fuera. Cómo me gustaría jugar en club. Vamos a ver qué ganamos, hacemos. A ver, hay que quitar un... Hay que quitar 100% un Thatcher, ¿vale? Un Maverick incluso. Un Maverick, un Maverick, un Maverick. Maverick, Maverick, Maverick. 100% Maverick, ¿vale? 100% Maverick. ¿Por qué? Porque así puedo hacer el bandit trick perfecto, ¿vale? Quitar Thatcher es un error, ¿vale? Quitar Thatcher es un error. Os lo digo ya. ¿Por qué? Porque lo único que pueden ganar con Thatcher es el punto de abajo. Ni la zona de gimnasio y ni la zona de CCTV la pueden ganar con un bandit. ¿Por qué? Porque si está el mejor bandit de España como es arroba pablotas, no le van a abrir. No le van a abrir, ¿vale? Así que ahora en defensa no nos han baneado un Kaid. Han trolleado. Perfecto. Yo igualmente voy a jugar con Bandit. Nosotros vamos a banear un Echo. Fíjate lo que te digo, ¿vale? Bien. Vamos allá. Vamos allá. Ha salido. CCTV. Bandit. No vayamos. Vamos, va. Y el CCTV. No me trolleis ya la primera ronda de la partida, por favor. Vamos, CCTV, de verdad. En CCTV vamos a ganar, por favor. No me trolleis la partida. Juego, dame un poco de suerte, tío. Vamos, CCTV, por favor, tío. Por favor, vamos CCTV, tío. No me trolleis el game, por favor, tío. Va. No, pues nada, tío. Aseguren la zona y protejan las bombas. Pues nada, tío. No, pues nada, tío. Ah, empezamos a morir. Yeah. Yeah. Sorry about that. Faltan 10 segundos. I don't think I have a lot about that. 5 segundos Los atacantes tienen que encontrar una BAM 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 Jair, it's Roman, what's up? ¡Atención! El enemigo ha encontrado una bomba. Último agente aliado en pie. Defensores eliminados. Misión fracasada. Bueno, esta partida está perdida, ¿vale? ¿Por qué? Os lo resumo muy rápido. Todos los que están en mi equipo están troleando, ¿vale? Todos los que están en mi equipo son trolls y están troleando. En esta partida, esta partida está perdida. No os lo digo ya. Es imposible que esta partida haga. Es imposible. Es imposible, es imposible que esta partida haga. Vale, son chetos. Son chetos, gente. No me los puedo creer. Son chetos, bro. Son chetos, bro. Son chetos, bro. Son chetos, son chetos. Son chetos los... Los de mi equipo, los del suyo. ¡Vale! Son chetos. ¡Vale! Ahí mínimo, mínimo, ¿vale? Esto, a ver, esto va a ir para YouTube, ¿vale? Esto va a ir en forma de vídeo Sinceramente, quiero que veáis cómo está el juego, ¿vale? Cuando la gente se queja, no, es que hay muchos chetos Yo he llegado a decir incluso que es hasta una exageración lo que dice la gente De 12 partidas que he jugado De 12 partidas 5 o 6 incluso Han sido con chetos Quiero que lo sepáis, ¿vale? Esta partida es la partida de Diamante 3, ¿vale? Estoy ya 40 o 50 puntos de Diamante 3 e iba a subir a Diamante 3 Bueno, pues por esta gente no voy a poder llegar a Diamante 3 ¿Vale? En mi equipo hay un cheto, ¿vale? En mi equipo hay un cheto que era el vigil de la anterior ronda Y que ahora mismo no sé quién es, ¿vale? Diría que es la Clash, exactamente La Clash está haciendo la peonza, ¿vale? Esto parece el CSU El CSU es un juego que tiene... No sé cuántos años tiene el CSU El CSU, dos vidas mías, 30 años tendrá Yo que sé, tendrá muchos años Bueno, pues tenemos el CSU aquí, amigos, amigas Tenemos el CSU 2.0 pero de 2015 Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos El CSU 2.0 Mira Venga El CSU 2.0 ¿Qué ha ido, gérame? Ah, encima me vas a matar Vale, pues malo, tío Quiero que veáis como de verdad está el juego, tío Porque el juego está hecho una mierda, ¿vale? Y si la gente no juega es por esta mierda, tío Hay muchos chetos en el puto juego, tío Hay mucho cheto, bro Hay muchísima gente con mierda en el juego a día de hoy, tío Hay muchísima gente con mierda, tío Y es una mierda jugar a este juego ya, tío Es aburrido, tío Es aburrido jugar a este juego ya, tío Es una mierda De verdad No juguéis a este juego a día de hoy No juguéis Es una bazocia, tío Es un asco No podéis disfrutar de una partida No puedes No puedes La gente Deja de jugar Y con razón, bro Porque tienes al Fuse del otro equipo Y a otro del otro equipo Tienes a dos chetos en el otro equipo Y tienes a un cheto en mi equipo Haciendo los tres la puta peonza Pero es que estamos en el puto CS, eh, loco Estamos en el puto CS, eh, tío No, Pablo Es que son muy Son unos llorones Los que dicen que hay muchos chetos en el juego De doce partidas que yo he hecho De doce partidas que yo he hecho Cinco Han sido con chetos, tío Es que se acerca el 50% De las partidas En un rango Como puede ser Platino 1 Diamante En un rango como ese No me quiero llegar a imaginar Lo que tiene que ser jugar en Champiñón Lo que tiene que ser jugar en Diamante 1 No me lo puedo llegar a imaginar De verdad lo digo, tío Es una puta mierda El juego a día de hoy No lo juguéis, tío No lo juguéis Es una mierda, tío Es una mierda No, no va Este juego Es una mierda, tío No Hay muchos chetos, bro Ya está Otro juego muerto por chetos Es lo que hay, bro Es que al final Los juegos mueren de una manera El héroe se va a morir por los putos chetos que hay Porque cada vez hay más, tío Pues nada Más gente habrá sin jugar al puto juego Pues ya está, tío Venga Nada, tío A la puta mierda, loco Venga Es que... Vaya tela, tío Vaya tela, tío De verdad Es una locura, bro Es una locura, eh Es una locura Y yo nunca me quejo de los chetos, bro Porque es algo de que si tienes mala suerte te toca Y si tienes buena suerte, pues no te toca Pero de 12 partidas que yo he jugado, gente De 12 partidas las 12 han sido con chetos, bro De 12 partidas 5 han sido con chetos, bro Que en esta partida hay 3 putos chetos, bro Mínimo Es que mínimo Es que mínimo, bro Es que mínimo, tío Y los demás son todos busteados de mierda, bro Son todos busteados Son todos unos busteados de mierda, bro Todos 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 los del otro equipo Todos 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 Son una mierda Son una mierda, bro Todos Todos Son una puta mierda, ahí está, también Venga No me dejes de anunciar Nada, este juego es una putísima mierda De verdad, no lo juguéis No Da asco No juguéis No juguéis Iros a jugar a otros juegos que tengan un buen anti-cheat Como puede ser el Valorant Como puede ser cualquier otro juego, tío Iros a jugar a otro juego No juguéis esto No merece la pena jugar esto No merece la pena jugar esto Me dejes reportarlo, bro Todo reportado Por putos busteados de mierda asquerosos, tío Venga Todo reportado, brother Qué putísimo asco, tío De verdad lo digo Qué putísimo asco, loco Venga Putos busteados de mierda asquerosos Que de verdad no vais a un tiro en vuestra puta vida Bro Malísimos que sois, bro Qué asco, tío De verdad, no Está cada día peor, tío Va por culo